El Machetazo, el lugar donde la calidad y el precio se encuentran. Aprovecha estas ofertas. Lace Potato Ships 6.5 onzas, pague 2, lleve 3. Papel higiénico El Machetazo 4 rollos, lleve 2 por 2.98. Palomilla a 3.9 la libra. Filete de pechuga congelado a 1.80 la libra. Busca tú también tu buen precio en El Machetazo.